Lo que estamos viendo es, dice así, hoy solo puedo ver gente que me trata de loco por andar en la calle con música, de que soy cortado verde y tantas otras cosas más, pero lo que esas personas no saben es que vida hay una sola y hay que aprovecharla como si fuese el último día. Yo por mi parte quisiera decirles a esas personas que no soy lo que piensan, al contrario, lo que hago es demostrarles que les puedo ser feliz con nada y que lo que pretendo es recibir cariño y que la gente sepa lo que hago, que es un servicio de cadetería en la cual me llama mucha gente, mucha gente acude cuando necesitan algo o son tan vagos que no quieren salir y para finalizar agrega algunas cositas más donde dice, quiero que sepan que lo único que me interesa es precisamente que me hace feliz, que me digan todas esas cosas porque no saben que gracias a este trabajo yo como y sobrevido el día a día. Esto fue lo que ustedes acaban de escuchar y que está ahí en el Face de Miro Lamberti, lo que me motivó a invitarlo, porque no es la primera vez, uno que lo anda todo el día en la calle, cuando lee una clase de esas cosas, uno lo pone, digamos, lo pongo por mi lado, si fuera mi hija, si fuera mi hijo, que sentiría, y me duele y me da bronca, por eso lo invité, eso fue lo que me motivó a invitarlo, para que nos cuente un poco de su vida y por qué escribió esto, así que Emilio, gracias por venir. Gracias a vos y buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué te lleva a escribir esto? Lo que me llevó a escribir este texto que yo escribí en Facebook, fue una pequeña bronca, si se lo puede llamar así, que me sucedió el día de la noche, que dos clientes me llamaron con un número X, y pidiéndome cierta cantidad de cosas, yo para agilizar el servicio, me dedico a comprar esa mercadería y llevarla al domicilio que me habían dicho. Al llegar al domicilio, bueno, me encuentro con que el domicilio era totalmente, no era el lugar donde tenía. Era falso. Era falso. Y bueno, quedándome con la mercadería en mano. Y además hay que contarle a la gente que por ahí no conoce de que vos haces el servicio de cadetería en bicicleta. Claro, yo tengo un servicio de cadetería en bicicleta en el cual hago rapid pago, pago fácil, todo tipo de mandados. Emilio, contame un poco de vos, a ver. Bueno, yo nací en Villa Valeria, yo soy de un pueblito, ahora está un poquito más grande, pero era un pueblito muy chico que se llamaba Villa Valeria, en el que pasé gran parte de mi infancia. Y cuando llegué a tercer o casi pasando cuarto grado, bueno, mis viejos tuvieron un accidente en el que yo iba en el auto y chocaron un camión con el auto. Y bueno, fue lo que me produjo una ruptura de masa encefálica en el cráneo y bueno, esto me llevó a trazarme en el colegio y a volverme un año. En vez de pasar a cuarto grado, me volvieron a tercer grado de vuelta. Como que tenía que repetir ese año para recuperarlo en lo perdido. Y bueno, víctima de esto, se produce una separación entre mis padres y una cosa de una cosa viene, vinimos a Vicuña y Maquena a vivir con mi padre y bueno, me fui armando, terminé la primaria, empecé el secundario en el Pringles, me formé hasta cuarto, parte del quinto año, quinto año había repetido dos años. Como no me daba la edad, porque hasta una cierta edad podía cursar, el director me dijo que tenía que hacer el nocturno. Y bueno, con el motivo de tener algo mío, yo empecé un año el nocturno y después abandoné para elegir el trabajo pensando que el trabajo era mucho más fácil que estudiar. Cosa a la que hoy me siento totalmente arrepentido porque cuando salí a buscar trabajo, en todos lados me decían que tenía que terminar el secundario. Así que bueno, tuve que irme a... Me fui a Arroyito, Córdoba, a vivir con mi familia de parte de padre para poder finalizar los estudios y a la vez trabajar para sustentarlo. ¿Y ahí lo pudiste terminar o no? Sí, pude terminar el secundario, gracias a Dios. El año pasado rendí en septiembre, septiembre, octubre, rendí 17 materias, la cual salía airoso y me dieron el título de secundario terminado. Rendí en septiembre porque me hice operar en junio, julio, no recuerdo bien la fecha. Me tenía que cambiar la plaqueta de la cabeza, que tengo una plaqueta que me sustituye el hueso. Y bueno, a los 20 días, 30 días, me hice operar de la nariz para abrir las pozas nasales. ¿Esto fue ahora, digamos, hace el año pasado? Fue el año pasado. Y estuve en rehabilitación, habré estado 20 días en rehabilitación, con la imposibilidad de poder salir a trabajar a la calle. ¿Y hoy cómo estás hoy, digamos, de tu enfermedad, después de lo que me estás contando? No, gracias a Dios, yo, o sea, no puedo hacer ni, no puedo hacer lo que es deportes de contacto, ni trabajos con mucha fuerza o al rayo del sol. Eso es lo que me perjudica el accidente. Por lo que yo me dedicaba, cuando cumplí 16 años, 17, que trabajaba en una pizzería, el dueño de la pizzería me dio esta ideita del servicio de cadetería. Entonces, bueno, a los primeros meses yo decía que no, hasta que un día lo puse a prueba y me hice un par de folletos para repartir en la sociedad como para una prueba piloto. Resulta ser que, bueno, cuando me fui a terminar el secundario a Rollito Córdoba, la gente me llamaba a mi número de teléfono pidiéndome el servicio de cadetería. Por lo cual, bueno, cuando terminé el secundario decidí volver a la tierra, a los pagos, como quien dice, para retomar con el servicio de cadetería. Y hoy, digo, después seguramente hablaremos cómo te va, pero hoy estás viviendo solo, estás viviendo con alguien. No, hoy en día estuve viviendo solo bastante tiempo, que, bueno, no se me hizo nada fácil, pero, bueno, gracias a una amiga, que no sé si me la permite nombrar, mi amiga Marcela Montesino, me ofreció cobijo en su hogar, bueno, me ofreció la pieza, me dijo que yo podía ir a comer todo, yo como forma de devolverle ese buen gesto que Marcela hizo conmigo, activé mi servicio, y plata que por ahí manoteo o gano, la utilizo para hacerte comer, para dar una mano en la casa. Y hoy, con el servicio de cadetería, aparte de lo que me contaste, lo que te pasó anoche, ¿cómo te va? ¿Podés subsistir con eso? ¿Te falta algún trabajo más? Gracias a Dios, moderadamente se puede salir adelante, cuesta, porque hoy en día los precios son bastante altos, y muchas veces no se llega a fin de mes, lo recomendable, sí, sería tener un trabajo un poquito más rentable, pero moderadamente, no se llega a pagar, como quien dice, un alquiler, pero por lo menos, las primeras dos o tres semanas del mes, se puede ir tironeando para vivir. Hoy te manejas en una bicicleta, y en la cual también has agregado, un parlante y un micrófono. Sí, se me ocurrió la idea el día 7, yo tengo una pensión no contributiva, debido al accidente, con la cual, bueno, un ingreso, mediamente rentable, para solventar gastos. Y bueno, yo recorro las calles todos los días a la mañana, me levanto todas las mañanas temprano, y recorro las calles mirando la necesidad de nuestro pueblo. Yo cuando abrí el servicio, veía que la gente se quejaba para ir al banco, el rapi pago, o los días de lluvia más que todo, entonces decidí implementar esto, y me crucé un auto que andaba haciendo propaganda, y yo sacando cuentas de lo que ganaba, y lo que podía obtener con esta pensión, me resultaba muy costoso para poner una publicidad en un medio. Entonces se me prendió la lamparita, y me compré un equipo portátil, con un micrófono que pedí prestado a un amigo, para hacer mi propia publicidad en la calle. Y hoy lo estás haciendo, hoy estamos viendo una imagen, Hoy en día si estoy haciendo la publicidad, me cuesta por el tema de la garganta, porque con el frío que hace por ahí cuesta, pero bueno, folletería he tirado bastante, y la verdad que la gente por ahí, la folletería mucho, no la lee, entonces como forma de llegar un poquito más al oyente, decidí implementar lo que es un equipo inalámbrico de música. Emilio, volviendo al párrafo anterior, que leíamos cuando hicimos la apertura de la nota, ¿qué sentís en la calle? ¿Te sentís discriminado? ¿Te sentiste en algún momento discriminado? ¿Que la gente te decía cosas o no? Sí, en la calle, yo cuando llegué, ni bien llegué a Vicuña Maquena, sí, recibí mucha discriminación, por el tema de que la gente te dice lo que ve, porque la gente te ve con un pequeño defecto en la cara, y bueno, y ya enseguida, te empiezan a decir que sos el cortado verde, que es como puse yo en Facebook. Sí, sí, a eso me refería, sí. Y bueno, gracias a Dios, yo recibí mucho apoyo psicológico, porque eso lo tengo que agradecer, gracias a mi familia, que fue la que me incentivó a ingresar a lo que es un psicólogo, y muchos me decían, no, vos sos loco, porque el que va al psicólogo está loco, y bueno, gracias a eso, yo pude salir adelante, que eso fue lo que me llevó a implementar los auriculares, porque muchas veces, yo a la psicóloga le decía, que me ponía mal, me deprimía, y me tiraba abajo, y que la gente me gritara cosas en la calle. Entonces implementé los auriculares, y debido a esto, no escuchaba a esa gente que decía cosas, y hasta el día de hoy, por ahí, me cuesta sacarme esos auriculares de los oídos. ¿Estás escuchando música, tu estilo musical, escuchás radio, qué es lo que... Sí, cuando tengo el celular en MP3, me dedico a escuchar la música que a mí me gusta, que es reggaetón, cumbia, música movida, si por ahí ando un poco triste, le pongo un lento, pero siempre trato de demostrar alegría a la sociedad, o sea, nunca me dedico a, si estoy mal, salir con la cara llorosa, al contrario, por ahí me encierro un minuto en mi casa, en mi dormitorio, largo mis lágrimas, pero a la calle, opté por no salir triste, porque es como que la gente te... se apoya más de eso, y si te ven mal, es como que te tiran un poco más abajo. Como te ven, te tratan, ¿no? Como te ven, te tratan, dijo. Digo, un dicho de la señora Mirta Legrama. De Mirta. Y yo noto que, disculpe que lo corte, noto que saliendo con la alegría, y poniendo música, mostrándole a la gente la alegría, en muchos ciudadanos, noto el apoyo que dicen que se sorprenden por la alegría, y por cómo me ven en la calle, que siempre me ven sin ningún problema, a pesar de todos los golpes que tuve. Emilio, si, por ejemplo, alguien hoy está viendo esta nota, alguna empresa, algún empresario, alguna, no sé, alguien, te ofrece trabajo, y que te comenga, vos lo harías, o no podés dejar lo que estás haciendo hoy en la calle. Sí, mirá, lo de dejarlo de la calle, por ahí me cuesta un poco, porque a mí, el trabajo que me gusta, es referido a la sociedad, el contacto con la sociedad, como ser una pizzería, atención al cliente, me interesa, ya si es un trabajo que, viste, de estar encerrado, de no hablar con nadie, medio como que me aleja, yo soy más como ser una persona pública. O son más carismáticos, claro, porque yo trabajé en radio, cuando iba a tercer año, con Marcos Benítez, hicimos una, un proyecto de un trabajo escolar, fuimos a una radio, y presenté interés por eso, y me tomaron en la radio, que una de las imágenes que estaban pasando, que estoy dibujado, un dibujante de Adelia María, me hizo un reconocimiento, en honor a mi trabajo, por el medio de la radio. ¿Sería esa imagen? Esa imagen, es un chico que se llama Gonzalo Pérez, muy buen dibujante, me tocó ir a Adelia María, lo encontré, porque en la feria de Vicuña Maquina, que se hizo en el Salón Medellano, lo conocí, lo saludé, yo en ese entonces, trabajaba para una de las radios, y le hice una entrevista, entonces, un día lo encontré en Adelia María, y bueno, entablamos una relación, y fui a la casa, y bueno, me dibujó, y me dijo, amigo, por el carisma y la buena onda, me regaló el dibujo ese, que hoy en día, se encuentra en la Radio Universo. Emilio, ¿qué te da alegría? A mí lo que me da alegría, es la música, porque la música, es lo que me gusta, lo que me ayuda a olvidarme, de las cosas malas, y es algo que te da como adrenalina, o alegría, y te motiva, a seguir haciendo cada día, más cosas. ¿Qué te pone triste, por ejemplo? Tristeza me pone, por ahí, la gente, que te critica, o te dice, o los comentarios, que por ahí he escuchado, che, tal persona me dijo, tal cosa de vos, esas son las cosas, que por ahí, te tiran abajo, o como que, a tu figura, la van bajando, y al hablar mal de uno, como que se te cierran las puertas. ¿Qué te duele? Me duele, el dolor es que, la gente, te dibuje un mundo, que no es, porque, de niño, sí, yo reconozco, que de niño, nos hemos, como todo niño, nos hemos mandado, miles de macanas, hemos hasta, sacado plata, o usado cosas, sin permiso, pero bueno, hoy en día, con la edad que tengo, que tengo 27 años de edad, me empecé a tomar el mundo, realmente, como tiene que ser, poniendo los pies en la tierra, y, como que tomo el conocimiento, de que hay que empezar a, madurar, o, trabajar en forma, de lo que es el mundo. A esa gente, que te grita, que sos un cortado verde, que sos esto, que sos aquello, ¿qué le decís hoy? Soy una persona, poco rencorosa, porque, a pesar de los gritos, de los insultos, yo por ahí, bueno, los dejo de lado, porque si me pongo a hacer mala sangre, sobre eso, directamente, preferiría, no vivir, en cambio, si los dejo de lado, como que, yo, pienso en mí, en mi gente, en mis clientes, los que me apoyan, día a día, también tengo que agradecer, todos los comentarios, del Facebook, respecto a esta, publicación, y toda la gente, por ahí, toda la gente, buena en Facebook, o en las redes sociales, o en reuniones, pero a la hora, de trabajar en la calle, o, como quien dice, en la cancha, se ven los pingos, a la hora, de trabajar, o socializarse, son contados, los que realmente, valen la pena. Emilio, gracias por venir, ojalá, no, gracias a usted, un ejemplo, sos un ejemplo, para mucha gente, y como decía, y literalmente, te lo digo, ojalá haya muchos cortados verdes, como Emilio, que ponen su esfuerzo, sus ganas, sin andar bardeando al otro, digo, un bardear, es un término que yo no uso nunca, pero lo escucho a diario, ¿no? Si, si usted me lo permite, perdónen que le corte, yo estoy escribiendo, hoy en día, en mi casa, debido a todo este, problema de la discriminación, ni que te traten de chorro, de que el servicio es malo, decidí escribir en mi casa, una autobiografía, desde que nací, hasta la actualidad, debo ir por la hoja número 3, porque la verdad, es mucho lo que tengo que escribir, así que, me encantaría, el día que logre escribirla, hasta la actualidad, darle una copia, para que usted tuviera, y bueno, que leyera. Es más, la vas a venir a presentar vos, si usted me invita al programa, con todo gusto. Aquí o en la radio, no hay ningún problema, Emilio. Hoy cuando recibí, su llamado a las 12, a las 11 y media, estuve a punto de ir a pagarle, la luz a un cliente, recibí un llamado, lo atendí, con la voz de mi servicio, por supuesto, y cuando usted me invitó al programa, me causó asombro, o alegría, como diciendo, que, como que, mostraba importancia, al frente a la sociedad, y bueno, esto, yo creo, yo lo tomo como que, es una puerta, abierta, hacia el mundo, o, el mundo laboral, porque, yo creo que, mucha gente, de Vicuña y Maquina, no me conoce, y bueno, gracias al programa, Dios quiera que, resulte factible, y bueno, que se me abran las puertas, cuando quiera decir algo, cuando quieras contarnos algo, venite, nos llamás, te vas a la radio, yo tengo mi programa ahí, y no hay ningún problema, gracias por venir, no, gracias a ustedes, muy bien, ahí estaba con nosotros, en Vilio Lamberti, como decía, y con sacrificio, esfuerzo, todo se puede, y vuelvo a reiterar esto, ojalá, haya más cortados verdes, aquí, aquí, en la sociedad de Vicuña y Maquina. ¡Gracias!